Ok, bueno, estoy grabando este video como referencia para efectos de poder tener una idea de lo que se requiere de la aplicación. En realidad es solamente una referencia, no es que necesariamente la aplicación se tenga que ver de este modo. Ok, bueno, empecemos por, digamos, los usuarios. Los usuarios que van a estar usando esta aplicación no tienen un perfil como de, digamos, no son especialistas, no necesariamente es gente que tenga un perfil técnico, un perfil de que esté muy familiarizada con la tecnología. En realidad es, mucha de la gente que trabaja allá afuera en campo es gente que tiene un perfil más cómodo e incluso preparatoria o hay gente que incluso son señores ya, algunos supervisores son señores que ya tienen tiempo trabajando allá afuera y no necesariamente son los más luchos con el tema de los teléfonos y la tecnología, etc. Por lo cual es importante considerar eso y principalmente por el tema de la usabilidad. A la hora de diseñar esta herramienta pues va a ser muy importante la usabilidad. Esto es nada más una referencia para efectos de tener una idea funcional. Pero bueno, ok, eso ya lo podremos platicar más adelante. Ahorita lo que voy a hacer es meterme con un usuario. La idea es, yo soy una ruta específica de una marca específica, por ejemplo, vamos a suponer que soy de Jumex o que soy de Hasbro o que soy de alguna marca grande que he contratado, en este caso a mi agencia, para poder, digamos, hacer el empuje en punto de venta. ¿Qué es el empuje? El empuje es ganar, digamos, que espacio en el anaquel, frentes en el anaquel. Es de algún modo posicionar la marca, pero mucho tiene que ver con la relación que haya con los jefes de piso, con el tema de que esté limpio el producto, que esté bien presentado, que de algún modo llame la atención. Ese tipo de cosas que ve un promotor. El tema para el que está hecha la herramienta básicamente es para poder obtener información de lo que está pasando en tiempo real en los puntos de venta en donde tenga la cobertura, en este caso la marca o la agencia. Generalmente lo que se hace es cargar rutas o esta gente tiene un plan de trabajo o rutas de trabajo en la cual dice yo hoy día lunes voy a visitar tantos puntos de venta, algo que he aprendido con experiencias que ellos visitan. O que lo que les da el tiempo es al visitar alrededor de seis puntos de venta, siete puntos de venta. Sin embargo, a veces por cuestiones de medir valores es importante que pueda tener esa posibilidad, tener un plan de trabajo mucho más robusto. Es decir, eso no sería, a pesar de que eso es algo que sucede, no necesariamente sería una restricción para el sistema. Eso es importante tenerlo en cuenta. Bueno, ok. Ahorita voy a recorrer de manera muy rápida algo que pude desarrollar en una agencia. Sin embargo, esos puntos que ya mencioné deben ser considerados clave para el desarrollo de esta aplicación. Yo creo que en el caso de Multistop hay gran base, digamos, hay un gran avance en el sentido de que es una herramienta configurable, de que de algún modo se presta para poder meter cualquier plan o cualquier marca y eso es importante. Este, generalmente las marcas buscan diferentes agencias y lo que hacen es como plantar implementaciones. Estas implementaciones o campañas son las que tienen este rol de trabajo y eso se cumple con un calendario. El calendario o este rol se le puede llamar rutero, rol de trabajo, plan de trabajo. Es lo mismo, este, ese generalmente se planea de manera mensual y después se carga el sistema. Algo que a mí me gustaría mucho y que sería clave, sería que por un lado tuviera la opción de, en este caso, en primera instancia que me aparezcan, digamos, que los planes cargados. En este caso, lo que yo estoy, o lo que me gustaría que se desarrollara es tener un administrador de todos esos planes y de todos los catálogos que se manejan en el sistema. Como, por ejemplo, la base de datos de tiendas, es decir, nosotros tenemos N cantidad de puntos de venta y estos tienen clasificaciones de acuerdo a los canales. Los canales son como las categorías, entonces, es como un clasificador, hay canal tradicional, hay canal especialista, un canal de conveniencia. Por ejemplo, conveniencia es algo así como los OXXO, este, autoservicio, autoservicio, pues, puede ser lo que más hay, ¿no? En el caso de Chedrawiz, en el caso de Walmart, en el caso de... Hay varios clasificadores que, bueno, se tendrán que tocar ya de manera puntual sobre el, digamos, que el desarrollo del sistema. Ok, ahorita voy a entrar con uno. Quiero ser muy claro, aunque esto es solamente una referencia. No es que así es como quiera que se vea, para poder ejemplificar cuál es la problemática. Yo soy un promotor, entonces empiezo mi día. Y lo que tengo es un usuario y una contraseña para poder loguearme a un sistema que es un app. En este caso yo no la tengo, no... Lo que se desarrolló para IP, por ejemplo, no se tenía con un app en Google Play. Sino que se tenía en un servidor y simplemente se descargaba el app y se instalaba en un Android a partir de la versión 4. Me parece que es compatible. Pero es sumamente importante que sea compatible con Android porque hoy hay una gama mayor de equipos con Android y el equipo que se le da a la gente que maneja este tipo de herramientas no es un equipo, digamos, de gama alta porque de repente pones en riesgo a la gente que está allá afuera porque ellos usan un equipo que es... Debe de ser... Vaya, no debe ser un equipo caro porque los pones en riesgo por el tipo de zonas que incluso a veces tocan ellos, ¿no? O sea, hay gente que anda en Iztapalapa, que anda en Zahualcóyotl, etc. Hay zonas conflictivas y otras menos sin embargo, la idea es que sea algo, digamos, que menos llamativo. Yo, por ejemplo, para que se den una idea el que llegué a ocupar en AIP era un Samsung Yom, por ejemplo o un S2 pero mini hoy en día son equipos que tienen más o menos buenos rendimientos y no son, digamos, necesariamente de gama alta o muy caros pero bueno, a lo que venimos a ver aquí. Voy a entrar y lo primero que hace es conectarse en este caso a la red de datos que tiene que puede ser, seguramente es 3G porque no es un equipo de gama alta me parece que el 4G que nos venden como... o el que nos venden como 4G que en realidad es 3.5 no está dado en este tipo de equipos pero bueno, a lo que sigue. La parte de, digamos, las tiendas que tienen que visitar los promotores como bien había dicho, es dada por un rutero en este caso, por ejemplo, como es solamente un usuario de pruebas los ruteros se tienen precargados entonces yo que soy un usuario X me parecen diferentes ahorita se ve un poco raro porque... me voy a regresar un poquito porque tiene de Jumex, tiene de Loso tiene de Sima Pruebas o sea, realmente esto es como un ambiente de pruebas para poder ver la funcionalidad algo que yo capturo o que termino ocupando en mi aplicación es por un lado lo primero que hago es elegir elegir un punto de venta algo que sería importante para el desarrollo de la app sería que cuando yo entre vamos a suponer que yo seleccione uno de estos en la parte de abajo o algo así me imagino como que hubiera un mapa de ubicación quizá con el mismo Google Maps o algo así pero sería muy interesante que tuviera la ubicación acá abajo de modo que tuviera... que pudiera tener... que pudiera tener este... mi ubicación actual y dónde está ese punto de venta para de algún modo yo tener como referencia el hecho de a qué lugar voy a ir eso es muy importante no sé si en este caso se ocuparía Google Maps yo creo que sí de hecho nosotros acá todo lo que hicimos fue eso sin embargo en esta aplicación no pudimos desarrollarle mucho a la parte de la captura como sea me voy... me voy a meter por ejemplo aquí este dice que es de un cliente Humex o de una marca Humex Chedrao de Universidad y trae la dirección algo que me gustaría es que aquí abajo apareciera un mapa y me diría bueno yo estoy aquí y voy acá bueno me voy a meter el tipo de valores generalmente que se capturan allá afuera son este... pues valores numéricos valores numéricos y es importante considerarlo para efecto de que realmente no hay grandes cálculos la verdad es que a pesar de que esta información es muy importante en cuestión de cálculos de todo esto yo no le veo un nivel de complejidad fuerte a la aplicación ok vámonos por ejemplo aquí aquí arriba me dice que estoy en Chedrao de Universidad algo que sería deseable no sé si se pueda tener pero si esto fuera un desarrollo a la medida yo lo que creo que sería muy muy usable es que yo tuviera de algún modo precargados o en una carga inicial en mi base de tiendas que pudiera tener un logo por el tipo de punto de venta por ejemplo aquí en Chedrao de Universidad a lo mejor que me pareciera el logo de Chedrao para tenerlo como referencia quizá pero bueno me voy a meter a capturar me voy a valores por ejemplo aquí por el tipo de sistema que teníamos o que tenemos que es un BPM realmente este todos los datos que aparecen de algún modo fueron preconfigurados entonces por ejemplo yo tengo un asesor tengo los grupos tipo de valor, presentación, etc. yo realmente lo que le podría dar es todos y le doy buscar como para poder ponerme a llenar por ejemplo aquí ya hay tipos de valores algo que yo decía es frentes ¿a qué se le llama frentes? frentes generalmente en merchandising se le dice al hecho de cuánto producto está mostrado en la parte digamos en la parte que se ve del anaquel si yo tengo si yo tengo 3 entonces ahí tendría que poner un valor numérico por ejemplo aquí me está diciendo de este SKU que es el mini néctar de durazno mini brick frentes ok voy a dar por ejemplo yo aquí me digo ah bueno producto presentación, característica y frentes néctar de durazno mini brick de 200 mililitros digo bueno 5 pongo a guardar este si yo quisiera agarrarme a capturar todos los valores que tengo lo que podría hacer es algo así es que estoy emulando y es un poquito más lento realmente no estoy usando un teléfono sino que estoy emulando desde una computadora entonces ok por ejemplo el precio vamos a ponerle 9 el inventario que hay bueno pues le puedo decir que hay 4 piezas inventarios precios frentes ok mini néctar mango de 200 yo tengo la posibilidad de seguirme o de ir metiéndolos de manera digamos que este uno por uno si yo aquí este lo que me parece importante lo que me parece como que es importante que se conozca de la idea del sistema es que yo tengo n cantidad de variables este numéricas a configurar y tales variables tienen que ser capaces de modificarse desde un administrador algo que yo pretendo que se desarrolle es un administrador de todo esto de estas etiquetas digamos todos son valores numéricos pero es necesario que a veces diga frentes a veces diga inventarios y que se pueda realmente clasificar porque todos estos son como estándares que van a salir en un ahorita lo voy a mostrar más adelante en un sitio de reporteo pero bueno el catálogo de productos también generalmente debe de estar dado por por el cliente o sea el cliente de algún modo define cuáles son el tipo de productos que se quieren medir voy a ir terminando con este video porque los videos los tengo que ir subiendo de 15 minutos entonces termino con este y nos seguimos en la explicación en un segundo video un segundo video Gracias por ver el video.